Gracias por todo. Solo vivir será mi forma de seguir amándote. Y vivir por los dos, la tuya. Hasta nunca. Mi amor. Yo nunca te voy a dejar. Mi amor, no tienes que ser. ¿Sabes por qué? Porque esta es la prueba de amor más grande que tendrás que pasar por mí. Y será la última. No. Mi amor, sí, sí. Porque tú nunca me has fallado y tampoco lo harás ahora. Por amor, María, por qué bonita tendrás que abandonarme. Por amor, no se abandona. Por amor, se sigue hasta el fin del mundo. No, 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 no. Te vas a demostrar la gran mujer que tú eres. ¿Y sabes qué? Necesitarás de mucho más amor para dejarme que para seguir conmigo. Así que este es el último sacrificio de amor que harás por mí. María, no te lo estoy pidiendo. Te lo digo. Por favor, tú dime. Esa es su nieta, don Justo. Tan linda. Se parece tanto a mi hija. Así era Wendy cuando noció. Su hija soportó muy bien la operación. Por un momento pensé que la perderíamos. Gracias por haberla salvado, doctora. La verdad, todavía no podemos cantar victoria, don Justo. ¿Por qué lo dice, doctora? Tengo que ser sincera. Su hija está muy delicada y la bebé todavía está en riesgo. Las siguientes horas serán cruciales para ambas. Puedes jurar todo lo que quieras, pero no me voy a separar de ti. No te molestas en escribirme. ¿Por qué no voy a ver tus cartas? Carta que reciba, carta que te devuelvo. ¿Tú lo que quieres es qué? ¿Es matarme de amor? No, que no te das cuenta. Muy a mi pesar, te doy la libertad. Tienes derecho a vivir porque te conozco y sé que vas a reducir tu vida a enviar y recibir cartas. Así que de una vez, monita, no esperes ni una carta de mi parte porque yo no voy a abrir las tuyas cuando salgas por esta puerta. Yo me quedo aquí, atrás, en el pasado. Pues entonces no la voy a cruzar jamás y me voy a quedar aquí, acompañándote para siempre. Así será. Tú serás feliz, María. Yo siempre estaré orgulloso de ti. Tú vas a ejercer tu carrera, conseguir el trabajo que tú quieres y seguiré siendo el ángel que protege a todos. Celebrarás los buenos momentos de tu vida con todos nuestros amigos. No, no, es que no me voy a ir. Es que no te voy a dejar. No voy a estar aquí. Yo voy a estar a tu lado todo el tiempo. Lo voy a cumplir, fue lo que te prometí. Gracias por todo, amor de mi vida. No. Gracias por todo. Solo vivir será mi forma de seguir amándote. No. Vivir por los dos, no es tuya. No. Hasta nunca. Mi amor. No. 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 ¡Suscríbete! Es hora de que paguen justos por pecadores Mi visita a México será muy divertida Ya hablaste tú Ahora me toca hablar a mí ¿Está bien? Digo, tú puedes pedirme que me vaya, si quieres Pero no lo voy a hacer Porque yo no vine en mano, Jorge Alfredo Porque soy tu mujer Porque estaré a tu lado Pase lo que pase Aquí estoy Además Te traje Te traje este que es el sombrero de mi papá Porque una vez le juraste a mi mamá que podías hacerte cargo de mí Y pues Aquí está No lo vas a tomar Eso quiere decir Que estoy frente a Santos Martínez de la Garza Y no frente a Jorge Alfredo Vargas Y que es él quien cobardemente me está corriendo de su vida Ese hombre rico, millonario El que abocaron sus amigos Y no el hombre desvalido Que un día me pidió que lo ayudara Porque si es así, ¿sabes qué? Tienes toda la razón Santos no se merece una mujer como yo No se la merece Este sombrero El testigo de los momentos más felices de mi vida Lo seguirá siendo Seguirá siendo Ese sombrero va a ser testigo de nuestro amor Doctor Huesca, doctor Huesca A favor de pasar al consultorio 5 Se solicitan enfermeras para asistir al doctor Palma en urgencia A favor de pasar al consultorio 5 Ahora sí no vas a poder escapar de mi cara mía Ahora sí no vas a poder escapar de mi cara mía Vela Ahora sí no vas a poder escapar de mi cara mía No, no puedo, no puedo, bonita, no puedo Este lugar no es para ti, amor Tú y yo nos amamos El lugar es lo que menos importa Porque nuestro amor es mágico Todo lo vuelve mágico Absolutamente mágico En eso tienes razón En eso tienes razón Mi amor será los ojos, cielo Vámonos donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga que hacemos mal Vámonos Vámonos Alejados Alejados El mundo Donde no haya justicia Ni leyes ni nada No es nuestro amor No es nuestro amor No es nuestro amor ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol!